Y estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando las nubes Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, terrible vino Y así todo me dio la suerte, para informar que es mi religión Que estaría cabrón, volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco, mi mano goza cuando te toco Que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tiene loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco, mi mano goza cuando te toco Que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tiene loco Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero que regreses a mí Baby, quiero que regreses como antes Te cayó sin que ser, no te me olvido de esto Menos de ese culote Lo recuerdo más cabrón, lo teníamos en el bote Te quedaste a lo mío, no olvides de balote Ey mami, yo sé que me extrañas, pero desde que me empiezas como en un cuartel Te quieres estar peleando lejitos de él Te espero en Miami por si quieres volver Pasaba de la playita, tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Hazme los truquitos, con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Chicos, vas a mí Te atribuyo Te atribuyo Te atribuyo Te atribuyo Te atribuyo Te atribuyo Gracias.